Música Bueno mi gente linda, el día de hoy vamos a aprender a como hacer unas oruguitas de papel Los materiales que vamos a necesitar para esta ocasión serían un papel color rojo, color blanco, color negro Y esto que es un bote de pintura necesitamos más que todo para el molde de la cabecita Un yurex para hacer el redondo, si tú tienes un compás mucho mejor, depende de ti Pero voy a utilizar eso Voy a calcar esto, el tamaño del círculo en la hoja roja Y vamos a necesitar un marcador negro Entonces vamos a dibujar 3, 4, vamos a dibujar 4 circulitos Una vez que ya hemos calcado los circulitos, que tienen que ser 4, vamos a empezar a cortarlos Una vez que ya hemos cortado los 4 circulitos, que lo tenemos acá Vamos a dibujar un circulito más pequeño en la hoja negra Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la parte de abajo para moldearlo Vamos a poner sobre la hoja negra, con nuestro lápiz vamos a marcarlo Esto es dependiendo, si tú lo puedes hacer con compás, con algo que tú veas en casa de tamaño acorde Lo puedes hacer Una vez que ya tengamos el círculo dibujado, lo vamos a cortar Una vez que ya hemos cortado el circulito, lo que vamos a hacer con los círculos rojos que tenemos Es que lo vamos a doblar por la mitad Vamos a hacer doblez a 3 círculos Lo vamos a doblar Una vez que tengamos los 3, lo vamos a colar Lo que yo les recomiendo, si tienen una carpicola líquida y es grande, es que lo puedan hacer con un palito Voy a tomar un poco de carpicola Y voy a poner en la carita Y es así como voy a estar empezando a colar Una vez que ya lo tengo Voy a tomar un poco de carpicola Puedes hacer con carpicola líquida o en barra Depende de vos, lo que tengas al alcance Ya está colado los 3 Vamos a pegar súper bien Lo vamos a abrir Estas son sus alitas Y en la parte de abajo vamos a colocar el otro redondito Vamos a poner un poco de carpicola Vamos a tomar el otro circulito Una vez que ya lo hemos pegado, nos va a quedar así Luego de eso vamos a necesitar nuestro marcador De tu preferencia, marcador grueso De marcador grueso Vamos a dibujar redonditos en sus alitas Cuatro No tiene que ser perfectamente, simplemente redonditos Son los puntitos de nuestra mariquita Vamos a irnos al otro lado De igual forma vamos a empezar a dibujar Los circulitos Como puedes ver ya están los circulitos dibujados Lo que vamos a hacer es colocar la cabecita Que es algo muy bonito Vamos a agarrar un poco de pintura Con el palito Lo vamos a colocar en esta parte final Un poquito de pegamento Y vamos a colarle con el corpecito Vas a ver donde tiene que ir la cabecita Puede ser salido Una vez que ya lo tengamos colado a la cabecita Vamos a hacer los ojitos Vamos a agarrar Necesitamos un color de papel blanco Pero chiquito Y vamos a necesitar la tijera Y vamos a hacer un cortez de un ojito Super chiquitito Bajo tu pulso O lo puedes hacer con una moneda chiquita Con un compás chiquito Que puedas marcar un círculo pequeño Para sus ojitos de la oruga Una vez que yo lo tengo Voy a volver Del tamaño que tú quieras Haces sus ojitos Si te gustan que sean más grandes Pues más grandes o más pequeños Entonces ya tenemos sus ojitos Estos dos Chiquititos Vamos a pegar los ojitos Lo voy a alejar un poquito Vas a esperar a que seque sus ojitos Porque si no Como es pegamento En líquido Si vamos a pintar ahorita Se va a como que fundir El marcador Se va a esparcir Entonces vamos a esperar a que seque Un ratito Una vez que ya hemos esperado A que sus ojitos estén secos Vamos a proceder a darle Dos circulitos En el medio de los ojitos Para tener sus ojitos Aquí están nuestras oruguitas Ya terminadas Nos quedó súper bellos Nos quedó súper bello Entonces es así como podemos hacer las oruguitas Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!